Se ocupa pollo banda, se ocupa pollo banda Comentenle compañeros, acá estamos Se ocupa pollo, este güey me quiere remolcar Pero ya dije que donde la toque, pues va a haber pedo La 115-67 Ya se la están llevando también La que venía aquí de Tijuana Esa ya se la llevaron Aquí estamos, bien compañeros Todos regados Estamos Estamos caminando desde allá Ahí ven a otros compañeros Y como nos vamos a ir Aquí estamos enfrente No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cuál es el motivo oficial que no nos deja pasar? No se muevan Ahorita van a venir a hablar con ustedes ¿Quién va a venir a hablar con nosotros? Queremos expresar nuestros sentimientos al señor presidente No, 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 no Todo viene pacífico, señor Todo viene pacífico Todo es pacífico Hasta aquí pueden llegar ¿Por qué, oiga? ¿Cuál es el motivo oficial? ¿Cuál es el motivo que hasta aquí? ¿Cuál es el motivo que no podemos pasar a ver a nuestro presidente? ¿Quién va a venir a hablar con nosotros, perdón? ¿Oficial? ¿Oficial? Venimos mucha gente Queremos expresarle nuestros sentimientos al presidente Oiga ¿Por qué nos reprimen ese derecho que tenemos? No vamos en plan ¿Cuál es el motivo por el cual no podemos seguir? ¿Cuál es el motivo por el cual no podemos continuar? ¿Quién va a venir a hablar con nosotros, perdón? ¿Quién? ¿Quién va a venir? Queremos hacer uso de nuestro De nuestro derecho Y de manifestarnos también Nos están cortando el tránsito Y nos están cortando nuestro derecho de manifestarnos, oiga Venimos personas de tercera edad Se vienen todos a hablar de manera pacífica Con el señor presidente, oiga ¿Por qué nos detienen aquí? ¿Cuál es el motivo? Oficiales Usted oficial, usted que nos dijo Primero que nos detuviéramos ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Sí, claro No nos hemos movido No nos hemos movido Solamente queremos Es pacífico Es pacífico Solamente queremos saber ¿Cuál es su nombre, oiga? Perdón Su nombre Oficial Nosotros no venimos cubiertos Ellos Ellos sí se cubren ¿Por qué se cubren? Nosotros no venimos cubiertos El motivo y razón que no me deja pasar El motivo y razón que no me deja pasar Están violando el artículo 11 ¿Saben cuál es el artículo? Ya no me deja pasar Oh, me deja pasar